Hola amigos, estamos en un nuevo reto el día de hoy porque me van a estar echando cubetazos de agua Me van a estar echando cubetazos de agua si yo no contesto en 5 segundos 3 segundos 5 Vamos a empezar Bien, vamos a empezar La primer pregunta es ¿Los delfines son peces o mamíferos? Mamíferos ¿Qué país tiene el mayor número de habitantes del planeta? China ¿Cuál es el único mamífero que no puede saltar? Mande No, flaca ¿Cuál es el único mamífero que no puede saltar? El tiburón Uno, ya ¿Cuál es el músculo más fuerte? ¿El qué? ¿Cuál es el músculo más fuerte? El de los hombros ¡Sale! ¿Quién pintó la Mona Lisa? Leonardo da Vinci ¿Qué océano es el más grande? El océano pacífico ¿Cuál es el país más grande del mundo? ¡América! ¡América! ¡Pero el de la cara! Y el continente me dejó pa' ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿El río Milo? ¡Nada! ¡Sí! ¡Estaba bien! ¡Estaba bien! ¡Estaba bien! ¡No se vale! ¡Se estrapa! ¿En qué parte del cuerpo se produce la insulina? ¡No! ¡No se vale porque la cubeta se me echaron! ¿En qué parte del mundo? ¡No se vale! Digo, ¿en qué parte del cuerpo se produce la insulina? ¡No se vale! ¡Una! ¡Ya se me está en el río! ¡Bien! ¡Dos! ¡Tres! ¡Suyaste esto! ¡Traposo! ¡Ey! ¡Echaste a la cámara! ¡Tranquila! ¿Los mayas conocían la rueda? ¡Ech! 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 ¡Espera! ¡Las aquí! Eso lo que tú haces es para hacer tiempo. Fernando, no te escuché. Va. ¿En qué país murieron más personas durante la Guerra Mundial? ¿Cuánto? ¡Dale! ¡Nada, nada! Al final va la otra. Bueno, ya está a mano, ¿eh? ¿En qué país está Machu Picchu? No sé. Está en Perú por acá. ¿Cuál es la capital de Brasil? Nada. Brasilia. 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 A ver, viene esta. ¿Cuál es la película que le dio a DiCaprio como mejor actor el Oscar? El renacido. ¡Sí, fue el renacido! ¡Oye! El agua se la lleva a la fuerza. Me recuerda al señor Burst. Esta la debes de saber. ¿Cuántas patas tiene la araña? Ocho, ocho, ocho. ¿Cómo se llaman los tres nietos de Rico Magpacto? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Toma! Ya quedó, ya fueron todas las preguntas. Pero ahí quedaron las manos. Bueno amigos, esto fue todo, yo no le llamo Reto Cubetas, ahorita le llamo Reto Masacre a Fanny, pero pues, aquí está, espero se haya divertido mucho, yo no me divertí. Esto fue todo, nos vemos en el próximo video, no olviden suscribirse, dejarme algún comentario y ver mis otros videos, no sean malos, esto fue todo, adiós. Hola amigos, estamos de vuelta y el día de hoy vamos a hacer el video de Respondo Rápido o Globazo. Ya no es cubetazo, sino ahora más doloroso, va a ser un globazo. Bueno, empecemos con la primera pregunta. ¿Cuál es el nombre de la fobia hacia las arañas? Aracnofobia. Segunda pregunta. ¿Qué nombre recibe el océano más grande del mundo? El océano Pacífico. Sí, buena. La tercera. ¿Cuáles son las siete maravillas del mundo antiguo? El Tenochtitlán. Este de... No. ¿Del mundo antiguo? Sí. La... ¿Cómo se llama esta que fue? Luisito Comunicaba ahí. Tres. La... El gran este... ¡Dos! ¡Las torres que menos! ¡Las torres que menos! ¡No! ¡No! Siguiente pregunta. ¿En qué fecha Cristóbal Colón desembarcó por primera vez en América? ¡Falcón Punch! ¡Halcón Punch! ¡Ni siquiera debes pagar el... ¡Sí te ha salvado dos veces! La tercera era la vencida, ¿eh? Se da oli el cocotazo. ¡Halcón! 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 92, acuérdate 92, no tiene mucho 1492 Dios mío ¿Cuántos lados tiene un hexágono? Un hexágono 16 Dale, dale Oye, esos globos Los compraron para que te doliera O para que se levantaran Siguiente pregunta ¿Cuántos colores se puede apreciar En el arco iris? Siete Ah, buena Se venían de ver acá, ya estaba preparadísima A ver A ver ¿Cuál es el animal ¿Cuál es el animal que más humanos mata al año? ¿El animal qué? ¿Tiburón? Dale Es el mosquito Nuclear ¿En qué? ¿Para qué está? Esos no me hubieron globazos ¿Qué planeta es conocido como el planeta rojo? ¿El sol? No tienes remedio Marte Marte Este ya no es un placer Oye, estamos fallando Agárralo Agárralo Reviéntatelo Bueno amigos Esto fue todo Espero se hayan divertido No olviden suscribirse Tocar la campanita Por si les gustó Hay más videos por ahí abajo Para que puedan pasar a dejarme su visita Y esto fue todo Yo soy Fanny ¡Ah! Ha ha ha